¡Hola! Soy la Princesa Dora. ¿Puedes hacer que mi cabello sea bonito? ¡Pretty hair! ¡Vamos a convertirnos en exploradoras encantadas! ¿Lista? ¡Qué bonita! ¡How pretty! ¿Me cepillas el cabello? ¡Vamos a salvar juntas a botas durmientes! ¿Quieres ser mi amiga princesa? ¡Let's go! ¡Vamos a la tierra de los cuentos de hadas! ¿Puedes hacer que mi cabello sea bonito? ¡Pretty hair! ¡Vamos a convertirnos en exploradoras encantadas! ¿Lista? ¡Qué bonita! ¡How pretty! ¿Me cepillas el cabello? ¡Tengo que convertirme en princesa de verdad para salvar a botas durmientes! ¡Tú también eres una linda princesa! ¡Vamos a salvar juntas a botas durmientes! ¡Vamos a la tierra de los cuentos de hadas! ¿Quieres ser mi amiga princesa? ¡Vamos a la tierra de los cuentos de hadas! ¿Puedes hacer que mi cabello sea bonito? Pretty hair Vamos a convertirnos en exploradoras encantadas ¿Lista? ¡Qué bonita! How pretty